Pasa la angustia tan cerca de mi Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volver Sé loco Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Fue el de la angustia Hablarme de ti Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volver Es tan fácil volvérselo El resto de mi vida Que no me importas más Estoy tocando fondo Me duele hablar de ti Me duele hablar de ti No quiero disimular No quiero disimular El resto de mi vida No quiero disimular No quiero disimular No quiero disimular Me duele hablar de ti Gracias.